Muy buenas mis felios y felinas, estamos en GetRaveTeen Estoy grabando por segunda vez lo que estaría grabando el juego Voy a comprobar que estoy grabando, que está grabando perfectamente al menos Vale, ¿cuál era el problemita? Tenía un problemita que era que no sé por qué no capturaba la pantalla O la capturaba en plan... con un recuadro muy raro, ¿vale? Esto va a ser un poco de prueba, por lo cual vamos a ir a combate, ¿vale? Historia Hay dos temporadas y creo que hay alrededor de ocho personajes por cada una Ahora veremos, ¿vale? Estáis viendo también a la derecha que está lo de Señores de las Sombras Que eso, digamos, es el modo historia del juego Pero estos son capítulos por personaje Tengo desbloqueado uno porque he grabado, pero he visto que no me ha gustado He intentado mejorar y veo que ahora puedo grabar, ¿vale? Así que... ahora que le voy a dar Voy a hacer un corte para ver si está grabando bien, ¿vale? Eh, aviso, ya has desbloqueado hasta el final Eh, pues quiero continuar, ¿vale? Vale, estamos aquí Vamos a jugar con Yago Eh, hay dos finales O sea, bueno, hay tres finales Yo desbloqueé uno Pero bueno, voy a volver a jugarlo para que lo veáis, ¿de acuerdo? Vamos a jugar con Yago Vale, eh, hay varios colores Como veis por aquí Uh, estoy muy la voy a jugar con este para... Ah, vale, que no puedo Están, están como bloqueados No he dicho nada Pues vamos con el primero Vale, es como una mezcla de... Ryu, ¿no? Vale, a ver Altura 1,85 Joder, pues si es alto, ¿eh? Peso 93 Vale, con la altura y la altura del peso coincide Sobre todo por la musculatura Edad 30 años Uy, estoy a punto de conseguir salga de ello Nivel de amenaza extremo Ubicación Himalaya Tras toda una vida dedicada a la castidad y la disciplina Yago se ve atormentado al descubrir Que los últimos vestigios del malvado espíritu Tire Tigre Gargos Permanecen en su interior Por ello decide dar un... Decide dar con su rival capaz de poruar La corrupción de Gargos en el crisol del combate No sé por qué lo han puesto todo tono azul Podrían haber puesto esta letra de otro color, ¿no? Vamos a ello Son siete combates No son muy difíciles O no deberían Vean, han cambiado el orden Ellos Vale, vamos a ello Y vamos a ver Cómo me las apaño Me las he apañado bien para sacar este Además es que te lo ponen en modo principiante La primera vez que lo juegas La torcha humana No me gustaría estar ¡Tu pellejo! Ahí sabes No me... Este personaje Me cuesta un poco manejarlo Porque la... Como que los... Los puñetazos son muy lentos O sea, bueno Muy lentos Son muy cortos Y luego tiene un botón Mira, eso es el Shorriu Ben Y tiene el Hadoken El Hadoken de fuego A ver si lo veis Mira No, no, no A ver Zender La torcha humana Ahí está el Hadoken ¿Qué he hecho? Oh, que... ¿Ya lo he matado? Vale Ahí tienen dos barras siempre, eh No sé si me he comido algo Me he hecho 18 golpes, eh Normalmente no hago 18, eh Ven aquí, cabrón Está en peligro, eh Puede resucitar si no le remato, eh Con un combo largo Vale, ya está muerde Bestiality No hay... No hay finishes mortales O sea... No hay fatalities, ¿vale? Pero es frenético El juego es súper frenético Me encanta Me pone Cantidubidubi Oh, he hecho un combo de 19 A ver, lo he ganado Perfecto Vale, 7 combates, eh Recordad Los personajes están genial Bueno, este es el Mike Tyson, ¿no? Ya lo repetí cuando lo grabé la primera vez Dije Este es Mike Tyson, tío Tiene lo que hay que tener Para vencer, campeón Vamos Yo Yo, nigga Oh Y la música de este mola Papá Me quería sacer Pa, 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 toma Lo que pasa es que se cae No sé si se... Toma Que paliza le he pegado ahí, le corte la cabeza, el escenario tuve, vaya, puño del aire, ojo eso no quiere decir que ellos no te hagan combos también, que te hacen unos combos a veces que te cagan, vamos a ver el agarre de este, tío, tío, eh, eh, venga, venga, ya me hizo un combo largo Este es el agarre, es un mítico agarre, ¿no?, de luchadores, tío, el Ryu, ¿no?, lo agarra de un brazo, lo tiene hacia un lado, mira, va ahí en el fondo, tío, está el combo, tío, en un cartel, ¿lo veis? Es un boxeador, claramente Vale, máximo, eh, no, 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 ¿cómo que ha resucitado? Pero, ¿cómo que ha resucitado? ¡Calla! ¿No resucita ahora? Yo digo, pero si le echo ahí una, un pedazo combo que se ha comido toda la hostia, pues igual no pasa nada Salera Con esta no peleé antes, ¿no? ¿Pelé con esta la primera vez que grabé? Es como una especie de mujer araña, me mola el diseño de esta pava Mira, mira, es Spiderman Spiderman Es rosa, es rosa, chaval Está loca, entonces Literalmente Buah, está con algunos, algunos parece que tiene que ser un lujo jugar con ellos Pierda, mierda, muy bien Ah, no he podido hacer Eh, eh, ya Ahora verás Toma, toma ¿Me he hecho un monster? ¿En serio? Te la comiste Que no me No me hagas el Spiderman Vete, cómeme los huevos Ahí, ahí, en plan ¡Oh, oh! ¿Eh? ¿He hecho un combo de 25? ¿En serio? No me lo creo No me ha parecido a mí que lo ponía Si supiera hacer mejores combos, los haría, eh No, 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 no Vale Creo que eso es un reloj, tío ¡Oh, me quedé con el 1 punto de vida! No, aquí me lo hago Es igual, no te quita más vida, eh En la siguiente barra Porque ahora es un juego más largo Simplemente para quedar bonito ¡Vaya, Yuke! Vamos a lanzarnos un tiro ¡Eh! ¿What? ¡Es como mola eso, no? ¡No, no, 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 no! La bala, te pillé ¿Qué os ha parecido, eh? ¿Os ha molado, eh? ¿Os ha puesto tontetes? ¿Qué me lo paso pipa con este juego, tío? Creo que es De los mejores juegos de pelea Que he tocado mucho tiempo Y eso que este juego lleva años, eh Lleva ya años Pues no me lo paso tan bien Jugando a un juego así, tío Voy a pelear con un de indio Si no quiero que me digan Que soy racista de indios, tío Venga, ¿esto qué es? ¿Es un tanque? ¿De indio o qué? Pero también ando, eh, chaval ¿Esto cómo ando? ¡Pum! ¡Te pillé, majo! ¡No! ¡Qué tal parece, eh! ¡No! ¡Wow! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué me has hecho, chaval? ¡No, no, 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 no! Vale, cabezazo Venga Me ha partido la cara, literalmente No, no, no Vale, hace una especie de contra No me gusta eso No me gusta esa técnica, tío Pero es que a veces no puedo controlarla ¿Ya le he matado? No estoy utilizando nada, tío ¿Qué hace este? No te voy a dejar moverte Para nada, chaval Le suena más el brazo, tío No, 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 no Vale, es igual Tengo la otra barra Te pillé, majo ¿Qué te ha gustado? ¡Buah! ¡Buah! ¡No sé cómo se la ha hecho, tío! Descansa, paz, fin, tío Descansa, paz Que el espíritu del... El águila recoja tu cuerpo Y te lleve más allá ¿Quién es el siguiente? Venga ¿Eh? ¿Quién quiere? ¿Un robot? Un... Vale, un hombre lobo Perfecto Me gustan los hombres lobo Esto sí que es un hombre lobo, tío Esto es un hombre lobo No la mierda de Crepúsculo Ni la mierda de películas Que nos enseñan con... ¿Cómo es? Underworld No Esto es un hombre lobo Esto, tío Tiene pinta de lobo Parece un hombre Ah, ¿quieres andar a cuatro patas ahora? ¡Uy! ¡Pobrecito! Que ladra como un lobito Cuando le pegan Le pegan, tío No pasa nada No pasa nada Ya, he dicho Le hice un buen... Sorryuke, ¿eh? Estoy bien Tío Vale No me gusta nada ese contra, tío Pero nada Malgasta mi habilidad todo rato Eh, le brían los ojos Le brían los ojos No, 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 no Eso sí, la música, tío Sí que mola, ¿no? La música de fondo Creo que hay un... Hay un escenario por música, ¿no? De la misma Ahora sí te pillé abajo Nada más Solo que te has muerto Y ya está Al suelo, lobito Eh, patita Y a la calle, venga Te voy a... Te voy a poner una correa Y te voy a sacar a la calle Con la excusa del coronavirus En su momento Podría salir a la calle Con un perro, ¿no? No han dicho nada Que con un lobo no se pueda Vale Orchid La siguiente es Orchid Vaya nombrecito, tío Vale Lo que me hace gracia Es que es la viuda negra De este juego, tío Es la... Es clavado a la viuda negra Cuidado, eh Mira, mira, mira Solo le falta que sea eléctrico, tío No Ooooo ¿Qué? ¿Te ha gustado? Joder Te la comiste, eh Eh, hijo Casi De Hadouken, tío No es igual Ha valido la pena Con tal de explicar Lo que quería decir Te pillé No, me la comí Que no quiero que hagas La técnica esa, tío La de... La de los contras, tío Que no me gustan los contras Que a veces está bien Pero que no quiero Que hagas los contras Porque me rompes La barrera Vale, vale, vale ¿Qué combo? Pero ¿Cuántos combos hay en este juego? ¿Te gusta protegerte? Toma, protégete de eso Vaya, no quería hacerle eso Pero mira Mátame Tiene tetas la pava Mierda Aunque me agachara Esas patadas Te daba, tío Que me hubiera agachado No sé cómo he hecho eso Pero me he puesto Moviendo Tonto Vale, vale Vale, esta no resucita Pero ¿Por qué El otro, tío? ¿Por qué Esta J resucitó? De repente Y esta, ¿no? ¿Quién me manda un mensaje ahora, tío? En el último combate Ah, vale Ahora contesto Es el último personaje Como ya he dicho Siete, ¿vale? Por personaje A este le vamos a llamar Le vamos a llamar El Predator ¿Vale? El Predator Mecánico Me la has Me la has visto venir Ah, esa no te la vistes, ¿eh? No te la vistes venir, ¿eh? Toma, toma Cómetera, ¿eh? Te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado ¿Quieres más, eh? ¿Quieres? Vaya, hombre No, no, no No sé por qué Solo hace la de la patada, tío Lo voy a agarrar No sé cómo le puedes romper El brazo a un robot O sea En el sentido De que no le dislocas, ¿eh? No le dislocas el hueso Y el robot no siente daño Si le rompes un brazo Empieza a saber cómo se hace eso Más o menos No, tío ¿Por qué siempre haces el combo? O sea Lo del contra No quiero que hagas el contra Odio el contra No, no Bueno Un combo del robot No viene mal Para aprender cómo Cómo hacerlo Y adiós con un Geo Rooken Y espero que salga la cinemática O que me pasara el juego Bueno La pantalla con este Tras haber derrotado al más fuerte De sus rivales Yago no ha logrado Yago no ha logrado purgar la fuerza Bueno Liberando una batalla interna Constante Y si regresa al templo del tigre Abandonando para luchar contra su Vale No, no puedo leer tan rápido ¿Eh? Lo leéis vosotros La próxima vez Yo no lo veo tan rápido Ah, y hay unos créditos Hay unos créditos Bastante Bastante graciosos Voy a dejar que veáis un poco Cómo son los créditos ¿Vale? Prácticamente los créditos es Ver pelear a dos personajes Random Entre la máquina ¿Vale? Y nada Pues eso sería Capítulo por capítulo El primero va a ser un poquito largo En el sentido que me voy a explicar Qué vamos a ir haciendo Y todo eso ¿Vale? Va a ser un capítulo Por personaje ¿Vale? Un personaje Por cada uno de estos Un capítulo ¿Vale? No sé si eso Pues uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Más otros ocho que hay Y luego Tenemos esto de aquí Tenemos los señores de la sombra Si funciona en directo Me lo terminaré haciendo El modo de historia en directo ¿Vale? Si funciona en directo Si no Pues como capítulos Así que nada No digo nada más Y me despido Aquí Nos En el próximo vídeo De Killer Instinct Aunque vosotros veáis Killer Instinct ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!